Hola mis compañeros, soy su compañero de la agricultor Oye en serio Y en este video les traigo una marca de tractores Que se llama Zonalika Que viene de la India Un suscriptor me pidió que le hiciera Un video sobre esta marca Y pues lo que dicen lo cumplo mis compañeros Y si no lo puedo cumplir pues Trato de cumplirlo Bueno empecemos con el video Esta marca es de la India como les acabo de decir Hace Dos segundos Esta marca Ya lleva como 26 años en el mercado La verdad es una marca muy joven No me parece una marca tan Tan antigua pues Por no decir vieja Según estos tractores Por mucha gente que ha dado reseñas Y muchas cosas Así como entrevistas Así como las que hice yo Obviamente mejores Esas entrevistas pues no son tan No son las mejores Pero me gustaron a mi Bueno según que un caballo Según que un tractor de estos Un Zonalika de 90 caballos Puede una rastra de 28 discos La rastra de 28 discos En New Holland y Yonder Necesita más de 100 caballos Por ejemplo Un 76-10 herencia 105 caballos Mueve una rastra de 28 discos En terreno Un poco ligero Digamos No tan pesado Y no tan ligero Un término medio O sea ligero Fácil Mueve la rastra Pero en pesado No tanto Según esto que tienen Muy buena reserva de torque Pues yo no los conocía Estos tractores Apenas hace unos cuantos días Estuve investigando No investigué tanta información Para ver que les Si querían Que les hiciera otra parte Pero bueno Ya le digo Los motores son hechos En Brasil En Turquia Y en Argelia Países Bueno Algunos países Son aquí de Latinoamérica Y otros Un poquito más lejos Según esto Que son rápidos Y económicos Que tienen Así como los Yondis Que son algo rápidos Los Ford No son tan rápidos Eso si les digo Pero de ser buenos tractores Son muy buenos tractores Los Ford Y que son muy económicos Según esto Según una entrevista Que estuve viendo Sobre una persona A estos tractores Que tenía uno A 90 caballos Un sonalica Le ponía 5 puntas Al tractor Y no gastaba Casi diésel Y daba muy O sea El motor ni se calentaba O sea Tal vez puede ser Que tengan mucha reserva De torque Porque recordemos Que pueden tener Muchos caballos Pero no pueden poner El implemento Que tal vez Es para ese caballaje Bueno Estos tractores Rondan 96 A 125 caballos Hace 8 años Que llegó a México Esta marca Ya está en México Ya en este 2023 Apenas hay gente Que ya se dio cuenta Y hay otra gente Que ya sabía Hace bastante tiempo Bueno También otra cosa Que les quería decir De estos tractores Es que están En tracción doble Y en tracción sencilla Esto que quiere decir Que pues Hay diferentes configuraciones Les quiero decir Algo también Que vi de estos tractores Según esto Que un tractor Por ejemplo Digamos Uno de 90 caballos O uno de 100 80 80 100 Supongamos Comparado con un tractor Un poco más grande Está del mismo tamaño Puede ser que No tengan Un bloque de motor Tan grande Pero tengan Vario Pues bastante torque Acumulado Digamos Un 30% Que la verdad 30% de torque Es bastante Más bien no es torque Es reserva de torque Porque el torque Es el que trae el motor Y la reserva Es algo Por si se necesita Así como uno Ahorra dinero Que lo va a necesitar Así es la reserva de torque Bueno Según esto También Que pues Son muy Muy versátiles A la hora de manejar También Que tienen Las balatas Ahí en medio Donde está el asiento Tienen las balatas Miren aquí Tienen las balatas No como los demás tractores Que la tienen En el semieje Bueno Hay tractores Que tienen semieje Por ejemplo Un TWT35 Tienen semieje Para hacerlo Altoaspeje Pero esto ya es otro tema Y pues bueno También quería decir Otra cosa Según esto Ya he dicho Mucho de esa palabra Pero que tiene Según esto Que son tractores Poco parecidos En el motor Con los Ford Pero la verdad No creo Esos son rumores No creo que sea verdad Ya que esta marca Viene de la India Y Ford No creo que haya pisado La India O sea tal vez Los tractores Las habrán llevado En barco En avión Lo que sea Pero tener el mismo motor No creo A lo mejor Estos tienen otro tipo De Como se puede decir Pues diferentes Actualizaciones Vaya Los Ford Sabemos que son tractores Pues que del 98 Para abajo Pues ya son Ford Bueno Del 96 Para arriba Son New Holland Ya lo sabemos No creo No creo que tengan La misma tecnología Cuando Ni el mismo motor La verdad No creo Para la gente Que quiera comprar Un tractor Sonalica Pues puede preguntar Cuanto cuesten La verdad No tengo el precio No tengo muy bien Ese dato El precio La verdad Pero dicen Esto que es buena marca Si me preguntan A mi Yo le tengo Mucha fe A los Que son los tractores New Holland Y también A los Yondir También me gustan Los Yondir Y no se diga Los Magi Ferbusson De la vieja generación Como el 165 Pues salen buenos Esos tractores Y no se diga Los 5000 De Ford Hombre Esos tractores Son para toda la vida Espero que les haya gustado Este video Mis compañeros Si tienen una duda Me preguntan En los comentarios Ya se la saben Suscríbanse al canal Ya casi estamos A llegar A mil suscriptores Y se los agradezco Mucho Por todo el apoyo Que me han dado Pues yo nunca pensé Que llegaríamos A esta cifra De suscriptores La verdad Cuando inicie este canal Porque antes Tenía un canal De otra cosa Borré todos esos videos Inicie mi canal De tractores Y me ha ido bastante bien Nunca imaginé Que llegaría Casi a los mil suscriptores Para muchos Es una cifra Muy pequeña Pero para mi Es una cifra Que realmente Merece Pues que la tenga En mi canal No se Ya es su opinión Ustedes me dirán Si mis videos Son buenos O malos Yo se que casi Toda la gente Tiene haters Que quiere decir Haters Pues personas Que no les gusta Tu contenido Que les de envidia Como ven que crecen Y pues bueno Pues ni modo Hay que seguirle Espero que les haya gustado Este video Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video